La gobernación del Quindío destacó la labor de Casa sobre la Roca en Armenia. En el marco de la celebración Noche de Luz, que organizan algunas confesiones cristianas del Quindío, el gobernador Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas resaltó el trabajo que desde hace años adelantan seis reconocidas iglesias. Entre ellas se destaca Casa sobre la Roca Iglesia Cristiana Integral, fundada por el pastor Darío Silva Silva y su esposa Esther Lucía hace 35 años. El reconocimiento lo recibieron el pastor Jorge Enrique Zuluaga y su esposa Lina María Velasco en la ciudad de Armenia. Los reconocimientos deben recibirse con humildad y aunque ninguno de quienes estamos hoy aquí buscamos reconocimientos, acá en la tierra es deber hacer reconocimiento de la labor que ha hecho este grupo de pastores, expresó el gobernador Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, al momento de entregar las placas con las que, desde el ente territorial, se plasmó la exaltación del compromiso y la labor misional desplegada por las iglesias cristianas en pro del Departamento del Quindío. Se exaltaron la labor espiritual, social y educativa que llevan a cabo dichos colectivos o confesiones religiosas, lo que se convierte en soporte importante para que el departamento transite por un destino esperanzador, hacia un futuro de unidad, sana convivencia, entendimiento y paz entre todos los hijos de esta tierra. La exaltación tuvo lugar en el Centro Cultural Metropolitano de Convenciones, haciendo alusión a la importancia de la fe. Nosotros hemos evitado cuando somos luz, en medio de la oscuridad, que a veces embarga a nuestras familias. A nombre de la Administración Departamental, gracias. Gracias a todos los que doblan o doblan. En silencio, también amaldonado. Así llegamos cansados, agotados y de Dios que nos asociende. Acá, todas en el hoy, todo en la hoy, todo en la hoy, todo en el conocimiento, y todo este millón de bendiciones que hemos tenido, son para él y solo para ella.